JIchENEJJII en un nuevo gameplay estamo con el sr. Hardy Напs VK El ultimo no 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 El conspiradi aqui Vamo gino ¡Hola! ¡Uy! ¡Un autobús! ¡Para ser conductor de primera! ¡Acelera! 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 ¡La estaba cantando yo! ¡Si que la copiamos! ¡Eh! ¡Ha saltado el tío! ¡No! ¡No! ¡Te he salvado la vida! ¡Te ibas a chocar! ¡No! ¡Que por aquí no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por aquí no se puede el trolero! ¡Por aquí no se puede el trolero! ¡Que asco! ¡Que el timbo va a llegar ya! ¡Hombre! ¡Ya va a llegar tan rápido! ¡Porque soy el mejor jugador de GTA 5! ¡Eso tampoco creo yo que sea verdad! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Yo no miento! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Me lo paso! ¡No va a llegar! ¡Servicio de urgencia! ¡Servicio de urgencia! ¡Espera! ¡Espera! ¡Has llamado a otra ambulancia! ¡Voy! ¡Me hace falta otro golpecito más! ¡Espera! ¡Parece que necesitas más ambulancias! ¡Ay! 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 ¡Te ayudo! ¡Esa es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco Peter! ¡Eres la única familia que tengo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Tima por la salvación! ¡De nada hombre! ¡Y guarda ese perro por favor! ¡Me voy a coger la ambulancia! ¡Vamos! 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 ¡Con la ambulancia! ¡Enciende la sirena! ¡Voy para allá! ¡Yepa! ¡Alguien ha pedido una ambulancia! ¡Y si no la ha pedido llegamos igual! ¡Tres millones de arena! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡La vela es el hombre de arena! ¡Me he comido la piedra! ¡Me he comido la piedra! ¡Que llevo un paciente! ¡Madre mía! ¡Oh Dios! ¡No! ¡El camioniste! ¿Quieres un poco de arena? ¡Venga Timba hasta luego! ¡Casi me vuelcas! ¡Qué jugada fue esa! ¡Venga hay que llevarle una playa! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Quiero que te caílo! ¡Me cago en la leche! ¡Esto va super lento! ¡Ostras! ¡Que rápido va el camion de arena! ¿No? ¡Timba que llevas! ¡No! ¡No! ¡Timba porfavor! ¡Timba porfavor! ¿Pero como que porfavor? ¡Si me vas a reventar! ¡Que me revitas tu a mi que me vas por debajo! ¡Por debajo! ¡Por debajo! ¡Te reviento yo! ¡Te reviento yo! ¡No me revientes! Dice oye que tal tu operación de oído y le dice sí ¡Ese chiste es mío! ¡No me lo copies! ¡Que me sé otro! ¡A ver! ¡Que tal todavía la operación de oído! Y le dice sí ¡Ah! ¡Ese muelo! ¡Ese es justo! ¡Yo me sé otro! ¡A ver Harry! ¡Cuéntalo! ¡Que tal te ha ido la operación de oídos! ¡Si! ¡Que mal le ha contado eh! ¡No! ¡Que le ha contado horroroso eh! ¡No le ha contado bien! ¡A ti no te sale! ¡Cállate! Oye ¿Dónde estáis? ¿Por qué no os veo nunca? ¡Pues no sé! ¡Tú sabrás por dónde estás yendo! ¡Porque son muy pequeños! ¡Son coches muy pequeños! ¡Mira! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Rius no! ¡Usta! ¡A todo lo tiempo ha pringao! Oye yo creo que esto está bien ya ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Mira Ruth Play! ¡Pérate Ruth Play! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Hardy! ¡Voy! 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 ¡Pégame! ¡Hardy! ¡Pégame! ¡Hardy! ¡Soy tonto tío! ¡Soy tonto tío! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡No llegue! ¡Hardy va afuera! Una motocicleta ¿eh? ¡Una moto! ¡Una motocicleta! ¡Es una moto que cicla! ¡Es una moto que cicla! ¿Dónde va rius? ¡No me paso! ¡Me paso! ¡Me paso! ¡Me paso! ¡Hala rius! ¡No me cago en la leche! ¡Timba vale ya! ¡Sobrevivo! ¡Sobrevivo! ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido! ¡Me quedo destrozando! ¡Quien va volando! ¡Yo soy yo! ¿Que pasa? Chaval Me ha tocado el vuelca a coches No, el vuelca a coches no El vuelca a coches no El vuelca a coches no Si, si, muy bien No, 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 Tolero Oigan, chaval Lo que ha faltado Hola, hola Hola, hola Déjame, déjame Porque soy un mago Es un hacker loco Oye, tranquilo, no te pases de listo Conmigo, muchacho Es un mago, si Que majo, que majo es el trolero Si, más majo Oye, yo no consigo llegar, como lo habéis hecho Pues por abajo Hay que esquivar a los demás Gracias, gracias Adiós, adiós No, 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 Javi No, no, si, yo me he quedado aquí enganchado Ya te veo, ya Y Pima, ¿dónde está? Yo, si ya te he pasado Ah, que me has pasado Vale, 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 vale No lo intentes, no puedes No, 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 no Si puede, si puede, si puede Uy, yo también llevo el vuelca coches Tigma, guiño, guiño, codo, codo Vete, vete por el camino pequeñito Si, voy por la izquierda, si, mejor, si, si Hasta luego Hasta luego Madre mía, la fórmula Nooo, me ha reventao Mira el reo, mira el reo, mira el reo Hasta luego, brincao Gracias Cardi, gracias Cardi me ha empujado Que viene, que viene, que viene, que viene No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir No, adios Tigma Oye, eso que viene por ahí gigante Que es un conci... La fiesta party, party, fiesta party Hola Que soy un fórmula 1 Fiesta party Fiesta party, party party Fiesta Entiende la música Tigma Pero esto pasa por aquí, por el Puente este Pues yo he pasado, tú no Ostras, que se me ha roto la calavera Se me ha roto la calavera Oh dios Gracias De nada, para eso estamos El Hardi me está ayudando en la carrera parece ser Cada vez que me he dado un golpe me ayuda Si, si, yo intento trolear pero no me sale eh Soy un paquetoide Quede como un tonto anoche Hardi, no lo veas macho con el Hardi Madre mía que camión pincho voy a pillar No, no, no pide ningún camión pincho Camión pincho, camión pincho Camión pincho, camión pincho Eh, dile no, voy con un caneto de minigol Que no quepo Que no quepes, por donde no quepes A ver, timba el camión pincho No, 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 pincho Uh, uh, me he librao Me he librao Pero como lo has hecho Por un demonio lo que faltaba No, 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 no Hardi, Hardi, Hardi Hardi tío, Hardi ojalá, ojalá te pinche la Jajaja 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 Ya esta, ya esta, estoy chiquito Ahora que, Hardi, ahora que Estoy chiquito Hola timba pringo No, no, no No, 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 que llega, que llega, que llega el timba No, 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 no Ola que cochazo al tío Hay que cuidarme, estoy chiquito Estoy chiquito Está chiquito Yo te ayudo Tu chiquito, tu chiquito, tu chiquito Tu chiquito, tu chiquito Que vooooy Que voy a ayudarte también yo, Hardi Toma Venga Reus, pasa Tu chiquito, tu chiquito Ayudame, no, Trolli No me molestes Vale, 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 vale No, no, no No te caes tu, hasta luego, prigao Hola, que se ha pirao Me cago en No, no me caigo, me caigo solo, soy tonto Soy tonto, tío Esto ya no es divertido, es triste Reus, placer, reso, 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 blais Reso, 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 blais No, Timba Reso, 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 blais Reso, placer Vale, me lo voy a pasar, por fin me lo paso ¿Quién es de la bici este? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Trollero A tu casa, trollero, vámonos, conmigo Ahí estamos Venga, venga, lento Venga, lento Timba, por favor, Timba, por favor Oye, ¿sabéis que si vais tocando el claxon Vais más rápido? Sí, claro ¡Ostras! ¡Por último! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! Me cago en la ostras, tío ¿En la ostras? Sí, en la ostras, por no decir otra cosa 346 minutos más tarde Vale, voy, voy, voy No me mates, no me mates Casi, casi Vamos, 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 vamos ¿Quién viene? No viene nadie por detrás mío Es mi oportunidad, es mi momento ¿Y por delante qué? Por delante tampoco viene nadie Ostras, si viene, si viene, si viene, si viene ¡Hasta luego, pringao! ¡Nos ha esquivado! ¡Es el mejor esquivador del mundo! ¡Vamos con mi cochazo! ¡Vamos con mi Mercedes! No te pilla nadie Nunca nada salió bien diciendo... ¡Venga, adiós, pringao! ¡No! ¡Adiós, pringao! ¡Ostras! ¡Adiós, pringao! ¡No, no, no! ¡No se salva! ¡No se salva! ¡La he liao! ¡Uff! ¡Yo sí que la he liao! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Pero tú! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Un autobús! ¡Auctobusín! ¡Auctobus! ¡Venga, Timba, máquina! ¡Hasta luego! ¿Dónde se cree que va el autobús ese? ¡Pues no lo sé a dónde voy! ¡Aaah! 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 ¡Dónde está! 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 ¡La meta, la meta! ¡Gana! ¡Vamos a por el primero! ¡Todo día por risus! ¡Todos a por risus! ¡No me escondré! ¡Pues he ganado chavales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que suelto este día! ¡Tío, crees ni tú! Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Darle un pedazo de like, nos vemos en el siguiente Y si os ha gustado el contenido, suscríbete ¡Chao, chao! ¡Hagalao! ¡Adiós! ¡Toma! No, 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 no.